¡Rico! ¡Vamos! 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 Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Que se baila de brinquito Y lo baila todo el mundo Desde el niño hasta el viejito Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este ritmo si está bueno Todos lo quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!